Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Yo soy Oriunda de la ciudad de Popayán, tengo 26 años, vengo del movimiento social relacionado a todo el tema de los asentamientos y la vivienda digna, también en función del tema de la garantía de derechos de las mujeres, de las juventudes, lo que siempre se llama minorías, pero que para mí son mayorías invisibles. Entonces, digamos que de venir del movimiento social uno se da cuenta de algo muy importante y es que para poder generar los impactos que hay que generar hay que estar en el tema institucional y por eso queremos pasar de la comunidad y del trabajo de gestión social que uno hace a estar en los campos de la institucionalidad. Es precisamente la razón que me motiva a estar ahí, para ser la voz de esas mayorías invisibles y también poder generar ese canal de puente efectivo y generar la democracia participativa y una democracia más profunda en la ciudad. Bueno, según tu perfil y tu hoja de vida, desde la adolescencia, Sofía, vienes liderando diferentes procesos con las comunidades. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué manifiestan las comunidades? También te están apoyando y te están impulsando precisamente a esta candidatura. Y bueno, ¿por qué el Consejo de Popayán? Bueno, uno que ve. La realidad que uno ve es que hay una Popayán histórica, hay una Popayán visible, por así decirlo, pero también hay una Popayán invisible que muchas veces se desconoce y que muchas veces es tratada desde la situación de la periferia, sin tenerla en cuenta para la construcción de ciudad. Y uno ve en el tema de la planificación. Popayán no ha sido planificada. La mayoría de los barrios históricos de Popayán han sido producto de los asentamientos que se dieron después del terremoto y seguimos teniendo asentamientos después de 20 años donde la gente no ha sido legalizada a su lote. Demuestrando cómo Popayán solamente ha sido construida desde una visión y queremos hablar de una ciudad más multicolor, más diversa y más incluyente que pueda generar canales de participación para la ciudadanía. ¿Qué puede esperar la gente precisamente de llegar Sofía al Consejo de Popayán? Quizá seas tú la vocera de todas las problemáticas de toda la comunidad que tú has liderado, pero ¿qué más pueden esperar las comunidades que decidan apoyarte? Bueno, la cuestión es que venimos de procesos diferentes, empezando por el tema del partido político. Cuando se dan todas este tipo de transformaciones, pues una de las formas en que la gente va a saber que nosotros sí vamos a tener responsabilidad social es también de donde venimos. Una, mi familia. Mi familia también viene de los procesos sociales. También mi experiencia comunitaria ha certificado eso. Y también está relacionada al de qué partido voy a llegar al consejo. Y es que muchas veces las personas que hacemos mal y que estamos diciendo que somos el cambio, pero al final no lo somos, pues la misma comunidad termina, por así decirnos, dando una especie de muerte política. Porque nosotros somos más un voto de opinión y no tanto un voto clientelar o de los partidos más de forma tradicional. Que muchas veces uno lo ve hasta en la misma ciencia política, que se habla de maquinarias electorales. Aquí estamos desde otra forma de entender los partidos políticos, entendiéndolos no solamente como un partido, sino como un movimiento social. Y desde ahí, pues son distintas las voces y así también se genera la descentralización y las garantías para la profundización de la democracia. Bueno, Sofía, tú estás como precandidata al consejo de Popañán. ¿Por qué partido? ¿Cuál es la que despierta precisamente esos lineamientos y tus objetivos desde base? ¿Y qué falta para que seas candidata? Bueno, nosotros venimos en un proceso de cualificación, porque creemos en otras formas de hacer la política. Y eso implica que dentro del proceso de cualificación nosotros tenemos que pasar por varias etapas. Por ejemplo, demostrar que tenemos conocimiento en el cargo, la afinidad programática. Entonces, ¿qué tanto esa afinidad programática va en función de una propuesta progresista? Porque yo vengo de la Colombia Humana. También hemos visto situaciones como, por ejemplo, lo relacionado a la trayectoria social. O sea, vamos en todo un proceso de cualificación y fortalecimiento que también van a demostrar que las personas que van a llegar allá, pues vamos a estar a la altura del movimiento político. ¿Por qué estoy en la Colombia Humana? A mí me llamó mucho la atención el tema de ciudadanía libres. Como lo digo, yo vengo del movimiento social. Es muy difícil a veces dar ese pacto o ese paso de pasar del movimiento social al tema de los partidos políticos. Y en la Colombia Humana encontré esas garantías de poder entender otras formas de hacer la política. Más social, más horizontal, una construcción más colectiva y también con una palabra clave que es el tema de la ciudadanía libres. Que son ciudadanías libres no en función también del tema de la diversidad, pero también en un pensamiento crítico y transformador para las realidades de nuestros territorios. Bueno, Sofía, tu mensaje para la gente que quizá está esperando una renovación en el Consejo, ver gente nueva, oxigenar estos espacios democráticos. Y bueno, tu mensaje y bueno, que en próximos días estaremos hablando más de cuando seas candidata y cuáles serán las propuestas desde la corporación. Pues primero, gracias por la invitación. Encantada de volver a estar con ustedes. Y mi mensaje es claro, las transformaciones políticas también tienen que tener ese cambio generacional. Aquí soy una mujer joven, eso cambia y corta muchos paradigmas con los que se viene la sociedad. Es muy difícil ser mujer en política y más siendo joven. Siempre hay un desconocimiento de las capacidades y de la experiencia que uno tiene. Aquí estoy desde otras formas de hacer la política, demostrando cómo también desde los procesos sociales podemos llegar a la institucionalidad con seriedad y hacer las cosas bien. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.